¡Estás viendo! Lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Ark Survival Evolved, porque te voy a mostrar cómo domesticar al Nuggling. Es este dino que ves en pantalla. La forma más fácil y lo puedes hacer completamente solo o con tu tribu. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Ark y videojuegos en general. También activa esas notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Lo primero es encontrar al Nuggling y este lo vamos a ver en la cueva de Rockwell. Aquí el mapa para que te ubiques. Las coordenadas son 51.4 por 29.7. Aquí la entrada. Te recomiendo llevar dardos narcóticos. El tameo es distinto, pero llévalos en caso de que se buguee. También marcos de puerta de dino, así como sus respectivas puertas. Cuatro paredes y cuatro cimientos de barda. Muy importante. También no es necesario, pero puede ser que la ocupes, la red con el arpón. Y muchísimas tortugas. En mi caso voy a usar tortugas, pero puedes usar a otros dinos. Las tortugas se domestican bastante fácil. Y bueno, simplemente métete volando con tu búho. Ojo, en servidores oficiales y algunos nitrados, no puedes entrar a la cueva volando. Hay algunos servidores que sí lo tienen activado, si son nitrados. Pero si estás en oficial, más o menos a esta altura, te va a desmontar el búho. No te preocupes. Simplemente sílbale para que te siga. Y también ponlo en pasivo, para que no se ponga loco una vez adentro. Ya que lo vamos a necesitar. ¿Por qué el búho? Bueno, vamos a usar su visión nocturna para encontrar al Noglin más fácil. Aquí cambio a cámara rápida para hacer este recorrido un poco más rápido. Más o menos, pasando esta parte metálica, cuando entremos a la zona mutada por Rockwell, el búho nos va a permitir subirnos. Hay unas partes que nos va a tumbar, hay otras partes que nos va a dejar volar adentro. Pero justo en las partes que nos deja volar, es donde vamos a utilizar la habilidad de la visión nocturna. Justamente para encontrar al Noglin más rápido. Más o menos por esta altura ya nos deja volarlo. Voy a acercar un poquito más, voy a eliminar a esas criaturas, porque esta cueva sí está muy punk, la verdad. Pero como puedes ver, aquí ya podemos subir. Aquí nos bota, porque te repito, hay zonas en las que sí lo podemos usar y hay zonas en las que no. Quizá algún día lo parchen y nunca lo podremos usar. Pero mientras tanto, sácale provecho a la visión nocturna para encontrar al Noglin. Por suerte, el Noglin suele spawnear en la zona metálica, justo antes de que empiece la zona mutada por Rockwell. Y no siempre vas a tener que entrar mucho. Si tienes que entrar mucho, bueno, ve preparado, porque hay muchísimos dinos peligrosos. Aquí ya vimos a uno, un nivel 50, no está nada mal. Y como puedes ver, con la visión termal del búho, es muy fácil verlo. Ahora simplemente voy a poner al búho en una zona segura. Ahora mi objetivo es dormirlo. Por eso, los dardos narcóticos. Es muy importante que sea con dardos, ya que con flechas es probable que lo elimines. Así que ten eso en consideración. También lo voy a jalar un poquito. Cuidado, cuidado, que no me vaya a agarrar. Lo voy a jalar un poquito a la entrada de la cueva. Es una zona más segura, ya que ahí pueden salirme dinos y pueden molestarme durante el tameo. También me voy a asegurar de tener las paredes de piedra y las fundaciones de barda en mi hotbar, para poderlas usar rápido y no perder tiempo, ya que este dino se despierta bastante rápido. Yo creo que por aquí ya es una zona segura. Ahora, entonces lo único que voy a hacer va a ser dormirlo en corto, sin mayor problema. Y rápidamente, sin pensarla dos veces, lo que tenemos que hacer es poner un cubo alrededor del nogling. Esto para dejarlo encerrado. Entonces, insisto, tiene que ser muy rápido porque el nogling se levanta bastante, bastante rápido también. Listo, ya lo tenemos encerrado. Y ahora, lo que tenemos que hacer es poner los marcos de dino. Vamos a hacer un círculo alrededor de nuestro cubo. La misma estructura nos va a marcar la forma del círculo. Simplemente copia como lo estoy haciendo. Necesitamos ocho marcos, muy importante, ocho marcos y solita, el mismo juego, cuando nos marca, con ocho marcos vamos a cerrar nuestro semicírculo. Puede costarte un poquito de trabajo como a mí. Yo realmente no soy muy bueno construyendo. Pero si eres mejor, lo vas a armar mucho más rápido. Igual no te preocupes porque tu nogling ya está atrapado y no va a salir del cubo, si es que lo dejaste muy bien cerrado. Y bueno, aquí, nada más estoy esperando a que me marque. Listo, ya lo tenemos. Y como puedes ver, es un círculo perfecto. Completamente cerrado. Y ahora solamente vamos a poner las puertas de dino para que el nogling no se pueda escapar. Y finalmente necesitamos a nuestras tortugas. Te digo, las tortugas es el mejor dino para tamearlo, ya que se domestican muy rápido estas tortugas. Y es probable que te aguanten todo el tameo y las puedas volver a utilizar para otro nogling, o bien para raidar alguna base enemiga. Entonces lo único que voy a hacer va a ser sacar a mis ocho tortugas. Las voy a tratar de poner lo más pegadas a las puertas, para que no utilicen mucho espacio y pueda sacarlas a todas. Obviamente me van a salir dormidas, porque bueno, me podría esperar el cooldown de la Criopod, pero yo creo que da lo mismo, esperarme el cooldown para las ocho tortugas que voy a sacar, a sacarlas todas y nada más esperarme a que se despierten. Por suerte, tú no te tienes que esperar como yo, así que te veo una vez que ya estén despiertas mis ocho tortugas. Ya con las tortugas despiertas, estamos listos para iniciar el tameo. Bueno, primero que nada, asegúrate de silbarles en pasivo, ya que si no están en pasivas, una vez que el nogling posea a una de las tortugas, todas se van a poner locas. Así que muy importante, ponlas en pasivo. Ahí tenemos a nuestro nogling adentro del cubo. Ups, ya me ando pasoneando. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente destruir las paredes. O bien, si quieres, puedes destruir los cimientos, da lo mismo. Yo con las paredes tengo realmente. Y muévete rápido, porque si el nogling te agarra a ti, vas a estar en problemas. De hecho, ahorita ya se puso loco, se bugueó el nogling. Ahorita te enseño qué hacer si se te buguea como a mí. Primero voy a destruir las paredes para que no nos estorben, ya que así va a ser mucho más fácil para el nogling llegar a las otras tortugas. Pero bueno, el nogling ahorita tiene como esta aurita morada. Eso quiere decir que debería de estar atacando a los dinos, pero no lo está haciendo. Te puede pasar, te puede pasar este bug. Y la forma para desbuguearlo es simplemente mandarlo a dormir una vez más. Ahí lo tenemos. Y ya que se despierte, el nogling se va a poner punk y va a empezar a atacar a nuestros dinos. Mientras, yo aprovecho para poner las cabezas hacia el centro de la mayoría de las tortugas, ya que así va a ser más fácil para el nogling poseerlas. También yo traje ocho, porque siempre es mejor traer más de las necesarias, pero con cinco es más que suficiente, ya que cada dino que el nogling posea le va a subir el máximo del 20%. Entonces necesitarás a cinco dinos. Te repito, no le va a subir más del 20% cada dino. Ahí ya empezó a poseer a la tortuga y como puedes notar, esa tortuga obviamente se va a poner a atacar a las otras tortugas. También por eso es bueno traer tortugas, porque las tortugas suelen tener bastante HP y bueno, así van a resistir los ataques y es probable que no pierdas a ninguna tortuga. De pronto sí, puedes perder tortuga. Yo de hecho en este sí perdí una tortuga porque tuve la mala suerte de que varias posesiones atacaron a la misma. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar. El nogling solito se va a cambiar a otro dino y así va a estar atacando a la tortuga otro 20%. Como puedes ver, ya vamos en 40%. Es bastante rápido este tameo y cuando acabe se va a pasar a otra tortuga. Aquí justo pasó lo que te dije hace un momento. Esta tortuga está a punto de ser eliminada. Yo la trato de meter a la criobola para salvarla, pero sin lograrlo. Ya que cada vez que me acercaba como que al estar cerca del nogling cuando está poseyendo algún dino, este te marea y no te deja como que agarrar las cosas. Y además, también al nogling se le ocurrió poseerme. Checa, ahorita lo meto. Ya tengo la tortuga. Dice que yo la salvé y me posee yo. ¿Qué pasa cuando te posee el nogling? Bueno, va a empezar a utilizar el objeto que estaba seleccionado. En este caso tuve suerte y fue la pokebola. Si hubiera sido el rifle de dardos narcóticos o algún arma de cuerpo a cuerpo, bueno, estaría pegándole a mis dinos y estaría bajándoles vida, obviamente. Entonces, mejor quédate en la parte de arriba del círculo, arriba de una puerta, para que no corras riesgo y si ya pierdes a una tortuga, ni modo. Aquí ya me soltó. Por suerte no te baja vida, pero como solté a la carbonemis cuando estaba poseído, pues la perdí, ¿no? Así que finalmente lo único que logré fue nada. Ahora ya vamos al 99%, ya está al 100%. Ahora solamente tenemos que esperar a que el nogling suelte a la tortuga para que ésta esté tameada. Mientras me voy a poner a salvar a los otros dinos, ya que el tameo está completo. Como puedes ver, los puedes reutilizar sin mayor problema. También ten en cuenta que el bug que a mí me pasó al principio, cuando el nogling no poseía otros dinos, a ti te puede pasar a medio tameo y eso quiere decir que lo tienes que dormir y volver a empezar de cero. Este bug es raro, pero es posible. Y bueno, ya tenemos al nogling tameado y listo para disfrutarlo. Para utilizar al nogling te puedes meter a su círculo de opciones y ahí en naranja está la opción de iniciar el link neuronal o simplemente si lo ves, presionando la E en PC, triángulo en PlayStation o Y en Xbox, lo inicias, ¿no? Sin necesidad de meterte al círculo de opciones. Puedes poseer a cualquier dino siempre y cuando el nivel sea el mismo de tu nogling o inferior. Aquí en el caso de este caballo, como puedes ver, salió que el nivel es muy alto y por eso no lo podemos poseer. Pero este bronto hasta está en azulito quiere decir que sí lo podemos poseer. Si de pronto ves un dino en morado es que el nivel es similar y rojo es que de plano no se puede. Y bueno, ya lo tenemos aquí poseído. La posesión o el control mental dura cinco minutos. Durante cinco minutos puedes hacer lo que quieras, puedes atacar a otros dinos, puedes farmear, puedes hacer lo que quieras. Puedes dejar de estar controlando al dino si así lo deseas, pero el nogling se va a quedar enchufado a su cabeza, así que el dino va a obedecer tus órdenes como si fuera un dino tameado. Ahí tenemos al nogling aún enchufado. Y bueno, tú te puedes meter al inventario del dino y agarrar todo lo que farmeaste en el caso de farmear o la carne que te comiste o lo que sea. También, viendo al dino, si te metes a las opciones del dinosaurio, ahí te sale en naranja remover al nogling. Al hacerlo, le vas a hacer 10 millones de daño al dino, así que va a matar a cualquier dino que se te ponga enfrente. Obviamente, si tú quieres poseer dinos domesticados por otras tribus, pues no vas a tener que hacer esto de la crianza con el nogling para subirle el nivel y poder llegar a los requerimientos de estos tameos que ya son niveles 400, ¿no? Pero bueno, bastante sencillo y así tu nogling para que te diviertas con él. Muchas gracias por verme, por mi parte es todo, hasta la próxima.